Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues sí, mira, yo verdaderamente lo que me animó fue ver la necesidad de tantas gentes que, bueno, confían en uno. Yo he visto que los avances cuando ha habido presidentes periodistas han sido bastantes, desde mi primer hermano hasta más que había por ahí este dentro del PRD. Primero Arturo, pues todo el agua potable, luego Calvillo, toda la conexión con todas las comunidades y pues bueno, no se diga estas tres últimas campañas o presidencias municipales que tuvimos, tuvieron un excelente trabajo. Ellos fueron de las personas que nos impulsaron en la infraestructura. Terminamos con un rezago social que teníamos en cuanto a gente que se nos mojaba, a gente que pasaba frío y a gente que de verdad tenía la necesidad de que su hogar estuviera bien. Yo voy en el mismo tenor, quiero seguir por ahí apoyando a las personas y pues quiero decirles que yo estoy aquí haciendo todo el intento por todos, por ellos y por nosotros, para que tengan un municipio que verdaderamente ellos consideren que va a ser de los mejores y una presidencia municipal representada por esta mujer que tiene mucho amor por su municipio. Muchas gracias. NM Noticias, pioneros en la información.